muy buenas a todos yo soy rey que sean bienvenidos una vez más a mi canal una semana más un vídeo más y por tanto una reseña más y como puedes ver en el título del vídeo esta hermosa novela gráfica llamada futuros peligrosos así que nada comenzamos futuros peligrosos novela gráfica por editorial el del vives es un texto es cuál es la adaptación de cuentos homónimos esta novela gráfica trae consigo tres historias las cuales tienen como eje central podríamos decirlo parte de lo que es la decadencia humana el primer cuento mil euros por tu vida nos cuenta un avance tecnológico distópico en el cual las personas compran cuerpos y no es el comprar cuerpo clásico que te puedes imaginar en donde yo compro algo un cuerpo mucho mejor y entre traslado directamente su mente sino que es un acuerdo mutuo en el cual normalmente los millonarios que si se llega a dar este tipo de distopía serán los únicos que pueden acceder a ello comprar cuerpos jóvenes en este caso y para hacer más énfasis africanos y por cierta cantidad de tiempo en el día serán los viejos ricachones y la otra cantidad del tiempo que obviamente es menor serán los jóvenes africanos el balance asimétrico es un total de 4 a 20 horas 20 horas los ricachones 4 horas los jóvenes sin embargo hay varias reglas y entre ellas los jóvenes tienen que mantenerse dentro del espacio que les han dado esta gente con dinero y no pueden excederlo ahora comienza el problema y es que estos jóvenes durante sus horas libres horas siendo ellos se enamorará otra de las condiciones bastante interesantes es que los jóvenes perderán todo recuerdo de cuando están en el cuerpo de los viejos y por tanto sólo vivirán su día a día y en este caso la mujer de color leerá el diario de la mujer con dinero que la ha comprado y se enterará de todo lo que está pasando el deseo de tu corazón el segundo texto es bastante llamativo puesto que se mete con algo mucho más tradicional y es que los deseos traen consigo consecuencias es así que un joven el cual siempre ha tenido dinero pero que no puede acceder en su totalidad a la cantidad de riqueza que tiene su padre un día conoce un par de personas que le cumplen todos los deseos es así que en personas que les son inconvenientes comenzarán a sufrir los estragos de la vida o más bien de los efectos secundarios de los deseos de este joven por tener todo lo que quiere que se centra sobre todo en un hedonismo desbocado es decir sólo busca el placer noche de sábado el tercer y último cuento de esta de esta novela gráfica o esta novela gráfica si quiere llamarlo así les gustará mucho si ustedes digamos tienen estos gustos o este placer por estas distopías del estilo la purga es así que un hombre va una noche viaja a otra ciudad en un amigo y esa noche precisamente pasa algo parecido a la purga y no puedo hablar más porque éste sí lo expoliaría muy fácilmente pero digamos que es muy fácil llegar a matar a personas cuando no son conocidos tuyos futuros peligrosos leo los tres nombres de los autores el día barceló jordi fraga y luis miques es una pequeña novela gráfica que te motiva a leer los textos originales los cuentos originales o las cortas novelas originales como quieran llamarlo y que realmente le tiene este toque a black mirror puesto que los tres de alguna manera tienen que ver con la tecnología y por eso su título de como algunos avances de como este elemento de que tenemos una ciencia como este elemento de la ciencia que nos genera productos para nuestros placeres para nuestras más para nuestros más bajos deseos terminan siendo autodestructivos y no siendo más muchísimas gracias espero te haya gustado la reseña de este pequeño texto si te motiva a leerlo ya sabes comprarlo descarga lo pides el prestador amigo o ve a tu biblioteca más cercana este texto en especial lo tengo de la biblioteca de antes de la cuarentena y afortunadamente han podido extender los plazos debido a la situación y lo leí con muchísima calma me despertó bastante ansiedad algunos de los bastante ansiedad perdón el primer texto y no siendo más muchísimas gracias si te gustó el like comparte suscríbete y comenta yo soy rey que muchísimas gracias y hasta la próxima